El zorro es el personaje que, bueno, de alguna manera como si fuera un centauro, convive con un caballo. El primer caballo se llamó Tornado. El Tornado era un caballo renegrido, pero era un caballo negador. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer las escenas, el caballo escondía la cara. ¡No! Entonces tenían todo un problema. Lo que parecía que era algo que le daba mayor fascinación por el renegrido del caballo, para esas escenas nocturnas, era contraproducente. No, no había nada. La oscuridad de la noche, más el negro del caballo, no había contraste. No había nada. Bueno, el tema que en determinado momento, en una escena muy jugada, Tornado se cae a un precipicio y se quiebra no sé en cuántas partes y lo sacan de circulación. Y llega el segundo caballo, por pedido de William, dijo, pidió que fuera blanco. Para hacer el contraste. Para que se lo vea. Para que se lo vea. Ese caballo era blanco y se llamó fantasma. Ah, es verdad. Entonces empezó con el caballo. Ese cuando tenía la luna se veía, ¿no? El caballo era muy torvo y lo volvía loco porque él no sabía montar muy bien. Entonces tuvo que empezar a tomar clases de... De quitación, claro. De quitación para poder... Esto lo llevó a finalmente decidirse que los personajes jugados arriba del caballo le hiciera un extra. Iba a pata. Ah, muy bien. Eso pues pidió que el tipo fuera a pata y se lo llevó a pata. Pero el caballo fantasma, evidentemente, era muy rebelde, lo volvió a locos. Voló el caballo blanco y el tercero fue un negro que no recuerdo el nombre. Pero que el negro que fue el que más se adaptó, digamos, a las necesidades y a los pedidos que tenía William. William, paralelamente con eso, era un ajedrecista de Alcurnia, practicaba esgrima a pesar de... Tendría que haberlo tenido incorporado como el personaje, el tema del montaje. Y empezaron aquí, en la Argentina, a proyectar la posibilidad de una película. ¿Sabe quién? Bueno, el actor argentino, que era esgrimista, lo reconocemos quién es. Pero los personajes, por ejemplo, del mudo Bernardo, ¿sabés quién? ¿Quién era el mudo? ¿Quién iba a ser de Bernardo? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Quiero ese casting. ¡Carlos Balá! ¡Carlos Balá iba a ser Bernardo en la película! ¿Sabés qué? ¡Golazo era! ¿Sabés qué va bien? Y el que hacía el de comendador, digamos, el comandante, uno de los grandes candidatos... ¿Cómo un Sancho Panza? ¿Quién era? ¿El Sancho Panza? Yo te digo lo que yo sé. Uno de los más fuertes era Rodolfo Bebán, para ser justamente del comendador, el tipo que... El capitán Monasterio. El capitán Monasterio. ¿Esa era la película de Palito Ortega? Estaba Palito metido. No, yo metí más a Palito de nuevo. Fue un proyecto trunco de Palito Ortega. Y García Ferré. Sobre vivo o muerto era el tipo. García Ferré, el creador de Hitus. Claro. Y chucu, 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 chucu. Y chucu, chucu, chucu. A ver, te sorprende... No, no, increíble. Te sorprende, Luis, que es una persona que, digamos, artista internacional, que conoció a tantas personas también acá en Argentina, tantos artistas, cuando muere solo van 50 personas a su entierro. Llama la atención eso, porque... Porque no, no era explícita la relación con Lizazo. Lizazo, con Lizazo, no se mostraba públicamente. Él se respugiaba porque sabía que eso podía traer su condición. Era un escándalo esa... Era un escándalo. Esa relación, digo, para la época. Lizazo saliendo de Tito Lecture. Él separándose de Yanis sin estar divorciado. Y salir a Guter en un quilombo. ¿Y la diferencia de edad que había? Él tenía 54 y esa tenía 24. ¡No! 30 años. Pero para los cánones de aquella época... Quiero decir una cosa. Era una difirmación. Para ser Lizazo, era compañera mía en el diario Colónica. Cuando venía con Guy Williams... No. Había un ascensor que solo tomaba a García... No. ...que subían por ese ascensor. Entonces nadie podía verlo. Entonces cuando vos tenías que ir a ver a García, si tenías que ir a chequear una nota, subías y abrías la puerta. Y lo encontrabas a García con Lizazo. Y el zorro. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Qué aguacá! Hola. Me llevo una información a ti, si vos quizás la podés responder. Que me dicen que Guy Williams también tenía que ver en esta distancia de sus propios hijos. Él habría tomado partido por uno de sus hijos. Sí. Y eso generó el conflicto. Llama mucho la atención que reciba... O sea, ¿por qué motivo recibe solo Steve el tema de los derechos? Me está llegando información ahora de esta fuente que te dio, Gary. Irrespetable, sí. ¿Qué dice? Respecto a los bienes. Acabo de preguntar lo que me preguntó Matías. ¿Por qué Steve y no Tony Antoniet, la otra hija, recibe los derechos? Mientras me responde eso, me agregó recién una información que efectivamente Guy Williams invirtió en propiedades, pero a través de una inmobiliaria. ¿Cómo es a Guy ahora que es una franquicia muy conocida? ¿De las más conocidas? Bueno, era una franquicia que se llamaba Canmar, Canmar, y a través de esa empresa inmobiliaria hizo inversiones en distintos tipos de propiedades, campos. Tenía mucha plata. O sea, esos 200... Porque el zorro no fue muy largo, pero logró amasar una fortuna, no solo en la duración, fueron dos temporadas, una tercera que se quedó a mitad de camino, con otros capítulos, y las dos primeras 39 temporadas en apenas unos cuatro años. Después hizo alguna serie Bonanza, lógicamente. Acá me llaman de un cementerio donde me dicen, ¿dónde está enterrado Guy Williams? ¿Dónde está Guy Williams? Bueno, yo leo Guy, digo Guy. Yo soy argentino. Perfecto. Pero más allá, ¿está enterrado en la Argentina? Sí. Entre las tumbas de Olmedo y de Claudio Lebrino. Ah, pará, 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 pará. Impresionante. Hay una controversia ahí. ¡Uy, epa! A ver, ¿por qué no? Terrible. Una información que averiguó la producción. ¿Qué? Habla de dos cosas. Primero, que fue, bueno, sepultado en la Chacarita, en el pandeón de actores. Esperá, tenemos dos versiones. Muy bien, ahí está. Hasta ahí, pero después sigue la historia, ¿eh? En teoría, esta fuente nos dice que esos restos luego fueron cremados y las cenizas las llevó Steve, ¿eh? Claro, el hombre que terminó cobrando todos los derechos. Manejaba todo. El hijo varón. ¿A dónde? Solo la llevó a las montañas de California y del Pacífico, que era el sueño de Guy Williams. Que sus cenizas fueran esparcidas en ese lugar. Hay que ver si estaban de acuerdo la mujer y la hija. ¿Tony nunca vino a despedir a su padre o a acompañar a Steve? El que vino a buscar las cenizas fue... ...que vino aquí de visita, nos contó que tenía... Pero eran amigos, digamos. Eran amigos y que tenía ese bien tan preciado e invalorable. Invaluable, no invalorable. La realidad es que cuando muere Guy Williams, se acerca Steve y va por Fernando Lupe a pedirle que le dé el traje que su padre le había regalado con tanto amor y dedicación a Fernando Lupe. Y Fernando Lupe se le dice, disculpame, pero tu papá me lo regaló. Claro. Yo se lo robé, se lo saqué o nada. ¿Qué vale ese traje? Él quería sacárselo con el fin de venderlo. Claro. Fernando Lupe se negó absolutamente por una cuestión afectiva y por lo que significaba para Fernando Lupe el zorro. A mí esta información que me llega y tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando con Diego, dicen que el zorro, Guy Williams, tenía ciertos aspectos machistas. Y a partir de esa forma de ver la vida, él confiaba plenamente en inteligencia de su hijo Steve. Por eso confiaba su riqueza y proyectaba todo en Steve. Bueno, algo típico de la época, chicos. A ver, es otra época, tal cual. Es otra época. Es otra época. Exactamente. Pero marcan que por esa línea siempre él le daba la mano derecha a Steve. Ahí me nombran a otro amigo, además de Lupe, Carlos Souto. Carlos Souto era un amigo de Guy Williams en la Argentina. Y lo que me dicen es que a pedido de Steve fue este hombre, Carlos Souto, el que lleva las cenizas, lógicamente hay que hacer todo un protocolo ante la Embajada de Estados Unidos, y lleva las cenizas hasta Estados Unidos, donde efectivamente se las entrega en mano a Steve. Y es él el encargado de cumplir, bueno, ese último pedido de Guy Williams, de esparcirlas entre el mar y la montaña, ¿no? Entre el mar del Pacífico y la montaña, que bueno, era el sueño de Guy Williams. Respecto a las propiedades, no al dinero y los derechos, ¿eh? A las propiedades, parece que todo se esfumó. Eso es lo que me dicen textualmente, porque en su momento mal vendió Guy Williams. Bueno, falleció en el 89, no era un buen momento, lógicamente la te voy a decir era de los peores momentos económicos de la Argentina, por necesidad, así como quiso hacerse de la capa del zorro y de la espada, mal vendió las propiedades y ese dinero no le dio para mucho, sobre todo en un contexto de periculación, ¿no? Te agrego información respecto de los bienes que están en juego, porque, mira, hay gente que se dedica al turf. Sí. Estaba escuchando a Luis Ventura, dice, Luis tiene razón, Tornado era el caballo más arisco que tuvo la serie. Pero, lo cierto es que Guy Williams había montado un aras específicamente para los caballos del zorro, donde había 40 caballos. Pura sangre. Claro, los de la tele no eran pura sangre, pero después se dieron cuenta que había un negocio muy importante en la crianza de caballos pura sangre. Los de carrera, y después agregaron la crianza de caballos de polo. Débora sabe de eso, y vos sabés cuánto se vende un caballo de polo. Los de carrera valen más. Y eso que en esa época todavía no se clonaban. Ahora se clonan. Perdón, se clonan, se falsifican, y también se venden embriones. No, por las tres cosas. Obvio, pero forma parte de la clonación de los embriones. En Argentina, un especialista del tema es Nacho Figuera, que es el íntimo amigo del Príncipe Harry. Están por todos lados, están las 10 de Harry y Meghan. Este polista no tiene un alto hándicap, pero como, digamos, puso el ojo en esto de clonar caballos, le fue espectacular. Perdón, voy a decir, como dato, digamos, recordatorio. Ustedes saben que hay un famoso cirujano, no voy a dar el nombre, seguramente muchos lo saben, que hacía cirugías a caballos para venderlos como los grandes campeones. A lo mejor, salían, no sé, 100 millones de dólares. Entonces le hacía la cirugía, el más parecido, para hacer justamente una caracterización y vendían los truchos al precio del barrio. Lo que pasa es que, a ver, qué horror. Reconocidísimo el cirujano. Argentino. Por supuesto. Claro, por supuesto. Cirujano de personas, no de... No voy a decir más nada. ¿Pero era cirujano de alguien importante? No, voy a decir. Ahora, perdón, y el negocio de los caballos. Bueno, ahí está. Eso también lo debe haber atraído de la Argentina. Eso también, ahí se generó mucho dinero. Y ahora lo que me dicen estas personas es, averiguá, porque me parece que eso nunca... ¿Nunca? ...nunca entró en la sucesión limpia y clara de la que habla Diego. El negocio fue... Viste cuando Diego dijo, hay bienes que no se saben cuáles son, posiblemente estemos hablando de Laras, que en su momento tenía Tornado y en ese momento tenía a 40 caballos. ¡Wow! Bueno, es impresionante. Se van abriendo las puertas. Se van abriendo las puertas, todo pasa acá en la tarde. Sí, vamos, es impresionante. Me llega información, varias informaciones que me desconciertan un poco respecto a la versión que teníamos. Porque, claro, nosotros suponíamos que había una predilección de Guy Williams para con su hijo varón, lo que decía Mati recién. Y una persona que lo conoció, tuvo mucho trato con él, me dice que no. Que hubo un momento que era así, en un principio sí, pero en otro momento se quebró la relación entre Guy Williams y su hijo. Por la ambición del hijo. Porque Steve quiso dedicarse a la política. De ahí arruinó todo. Y eso fue algo que Guy Williams no le perdonó porque, bueno, estaba en total desacuerdo con eso. Y producto de esa pelea, Steve nunca vino, no vino más a Argentina. No volvió a ver a su padre. Mirá. Quizás seguramente la última vez haya sido en aquel 83, cuando tuvo la embolia en Los Ángeles. Sí. Pero nunca más se volvió a ver. Entonces esto nos da el pie para pensar que, en realidad, lo que hizo Steve es una vivada delante de su hermana, que quizás no se ha ocupado del tema de los derechos, porque quizás para ella no hubiera un gran dinero. Pero acá alguien debe administrar las propiedades que Guy Williams compró, porque invirtió mucho en la Argentina. Sí, pero al parecer no le fue bien. No digo con todas, ¿eh? De hecho, había una sospecha que Lizazo se habría quedado con algo. Es una sospecha, ella misma lo desmintió. A ver. El alumno... No, no, no tiene que ver con la herencia, tiene que ver con el personaje, para que entiendan de qué manera se manejaba Williams en la Argentina. Sí. ¿Vieron persona más elegante y bien vestida que el personaje de... ¿El zorro? No, divino, era un bombo. No, no. Vos, fíjate lo que son los bordados, las camisas, todo. Bueno, en su vida privada se mal vestía, para que no lo relacionaran con el personaje. Usaba a Yoguineta. Entonces, es decir, el Diego de la Vega, que nosotros vemos con los chalequitos cortitos, todo labrado, con los botones. Mirá hasta el pantalón, tiene hasta una verdura en el oxo. Igual es una bomba el señor. Pero, bárbaro, pero hay que saberlo vestir. Él, no solo que era una bomba, digamos, físicamente, sino que era una bomba vistiéndose. Entonces, cuando salía a la calle, salía como un pordioseo. Pero...